¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 4 y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior en donde nuestro barco pues tuvo un pequeñísimo accidente, ¿no ven ese fuego que está allá? Son las secuelas del pequeño accidente que tuvimos Samuel y yo, pero ahora resulta que Sam está perdido y no se... ¡Ah carajo! Ya me partí el hocico. No sé por qué se le ocurrió perderse cuando está lloviendo, en medio de una tormenta. Se hubiera perdido en un día soleado, más tranquilo. Así, hasta da flojera buscarlo, ¿no? ¡Sam! Así con este clima. La verdad ni quedan ganas de buscarlo, pero ¿qué le voy a hacer? Es mi hermano. Tengo que... Tengo que encontrarlo a fuerzas. A fuerzas. Lo bueno es que somos huérfanos y no estoy seguro que nuestros padres se enojarían mucho con... ¡Sam! ...con nuestras acciones, ¿no? ¡Sam! ¿En dónde estás? ¡Corre! ¡Sal que me estoy mojando, hombre! ¡Sam! ¡Estás ahí! A ver, ¿pero qué tan lejos pudo haber llegado Sam? Si el barco solo tuvo un accidente, no creo que haya llegado demasiado. Le creo que voy en el sentido contrario. Debe ser más bien de este lado. Es que chocó el barco. De hecho, nos chocó un bote más grande a nosotros. Y salimos volando y yo caí en la playa, pero pues... ¿Dónde cayó Sam? ¿Qué tan lejos pudo haber salido volando? Ustedes... Respóndame eso. ¿Qué tan lejos creen que Sam pudo haber llegado? A ver, por aquí sí, ¿eh? Voy por el camino correcto. Lo dudé por un instante, pero no. Sí, voy bien. Aquí hay más rastros del barco, así que, bueno... Ay, gracias a Dios, provisiones. ¿Provisiones? Ay, por Dios. Por supuesto. No hay nada. Claro, Nathan, creíste que iba a ser así de fácil. Tal vez era una buena señal y se las llevó Sam. Ah, pues quién sabe. A lo mejor sí, Sam también me anda buscando porque desperté y quién sabe cuántos minutos o cuántas horas haya estado inconsciente, así que... Puede que Sam haya despertado antes y que él también me esté buscando. Pero, por lógica, debemos estar en la costa, ¿no? Lo bueno de esto es que no hay nada que pueda perder. Salvo la vida. Eh, pues sí. Hablando solo, eso es la primera señal de... locura. Se está volviendo loco el Nathan. Ya teme por su conciencia, ¿no? Teme que su cordura se largue junto con el barco. Bien. Pero es que... Estoy bien. Yo sigo con la duda. ¿Qué tan lejos puedo haber llegado? Tengo que seguir, tengo que seguir. Fuerza de voluntad, Nathan. Tú puedes. Yo sé, yo confío en ti. Tengo toda mi fe puesta en que tienes la fuerza suficiente. Es que está como que débil, vean. Le cuesta trabajo. Treparse a los lugares no tiene fuerza. Nada. Súbete aquí. Y luego, aparte, también está resbaloso este asunto. Precisamente por la lluvia no es tan fácil estar trepando por estas piedras. En cualquier rato se podría resbalar en Nathan. Y ya no la cuenta. Por eso, también tiene mucho cuidado, ¿no? Ahí, súbele. ¡Súbele! ¡Ay! ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir, Nathan? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Por lo menos encontrá Sam. Díganme que Sam se cayó en el mismo lugar. Por favor. ¡Ey! ¡Alguien! ¡Que me ayude! Estoy lastimado. ¡Ey! ¡Ya me la partí! ¡Por favor! ¡Alguien que me salve! ¿Sam? ¿Sam eres tú? ¡Hola! ¿Sam? ¿Qué carajos? Creo que no hay nadie. Tenía yo así como que la ligera esperanza de que Sam me fuera a despertar, pero no. Fue ese que me quedé inconsciente hasta que se acabó la tormenta y no hay rastros de mi hermano por ningún lado. ¡Me lleva! ¿Qué viste, Nathan? Sig Parvis Magna. Sam. Y Sam. Mandando señales. O puede ser Rafe que me está engañando, ¿no? Vamos. ¿Dónde estás? Puede ser... Puede que sea Rafe que me está engañando para que vaya a ese sitio. ¡Uf! Y está lejos, ¿eh, Nathan? No creas que va a estar tan fácil llegar a ese punto. Está... Se ve que está medio lejos la montaña. A ver. El camino más fácil para llegar podría ser hacia acá. Tíralo. Sí tiene fuerza para brincar el Nathan. Nada más que se hacía el menso. Como estaba resbaloso todo, pues le daba medio... Le daba medio aventar sus brincos. Pero aquí ya no. A ver. Mejor de este lado. Mejor de este lado. Lo bueno es que aquí yo puedo encontrar... Yo puedo elegir mi ruta preferida para llegar. Tira la mano. Bien. Bien. Y... Bien. Tú sigues subiendo, Nathan. Vas a ver cómo encontramos a Sam. Tarde o temprano. Ya estoy arriba de este risco. Pero aún así, sigo estando demasiado lejos de donde se vio la señal. Supuestamente de Sam. Así que lo único que me queda es seguirme balanceando por estos rumbos. Allá no llego. A ver. Tengo que subirme hacia acá. Bien. Aquí sí llego. Bien. Perfecto. Creo que hasta aquí vamos... Creo que hasta aquí vamos bien. Sí, yo voy a trepar hasta aquí. Arriba. Algo les iba a decir. Y ya se me olvidó. Ah, sí. Que me preocupa. ¡Uy, uy, uy! ¿Otra vez? ¿Otra caída? No puede ser. No, no, no. De aquí sí te matas, Nathan. Ni se te ocurra. Esa es. Esa es una larga. Es una larga caída, mi Nathan. Ahí si te caes, sí te andas matando. Así que ten cuidado. Bueno, lo que les decía. Me preocupa que los hombres de Rafe... No hay señal de ellos en el mar. Lo que significa que ya deben haber llegado a la isla. Y que estarán buscándome por estos... Por este lado, ¿no? Así que... Me la tengo que llevar con mucho cuidado. No sé si voy bien por este lado. Creo que no. A ver, creo que podría colgarme hacia acá. Hacia acá. Bien. Bien. Por aquí es por donde me caí la última vez. Así que mejor... No, creo que sí se puede. Creo que... No, olvídenlo. Esa piedra se cayó. Así que de nada me sirve. Hay que bajar por acá. Hay que bajar por este lado. Nathan, si no bajas... ¡Te vas a caer! Yo sé lo que te digo. Y tengo que subir por este lado. Si me topo a los hombres de Rafe... Espero que mi arma... Con la mojada y todo... Ese show... No se haya... No se haya descompuesto, ¿saben? Yo de verdad espero... Que no se haya descompuesto. Sube. 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 Bien. Bien, lo lograste, Nathan. Hasta aquí vamos. Bien. Eh... Pero sigo estando muy lejos de la señal. ¡Ah! Ya hay un barco. ¿Eso significa que los hombres de Rafe... Nos siguen buscando en el mar? ¿O que ya vienen hacia la isla? Huyeron de la tormenta... Y vienen hacia la isla para... Para casarnos ahora sí. ¡Demonios! ¡Cuidado atrás, Sam! ¡Cuidado atrás! A ver... Aquí hay que colgar... La cuerda. ¡Cuélgala! ¡Anda! Así... Eso debería aguantar. Y supongo que será para tirarme de este lado, ¿no? ¡Uh! ¡Qué buen guamazo! A ver... Aquí... Puede que sea de este lado... O puede que sea de este otro. No, yo creo que más bien... Sería de este lado... Aunque tengo el presentimiento que debajo de esa cascada hay algo valioso. Pero... No. Yo voy a seguir en mi ruta, que es... Ir hacia aquel lado. Aquí tenemos otra cueva. A ver... ¿Qué nos topamos por aquí? ¿Tengo mi arma? Creo que no. ¿Ahora hacia dónde? ¿Ahora hacia dónde? Lo mismo me estoy preguntando yo, Nathan. Créemelo. Créeme. Pero bueno. A ver... Sigamos hacia acá. ¿Llegaré de un salto hacia ese lado? Yo creo que sí. A ver... ¡Salto! ¡Bien! ¡Qué saltote te aventaste, Nathan! Me siento orgulloso de ti. Siempre que no te mueras... Yo voy a estar orgulloso de ti. A ver... Este no es buen camino. Debe ser de este lado. Y luego ya de aquí me tengo que dejar caer por este sitio. Híjole, espero ir por el camino correcto, de verdad. De verdad lo espero. Cuélgate. Espero que esto no se rompa. No creo que si soporta el peso del agua, que no soporte el mío. Por favor. Sería ilógico es que se rompiera. Nada más porque yo me cuelgo, ¿no? A ver... Sigamos por aquí. Mala suerte, eh. Mala suerte, amigo. Esta parte la reconozco del demo, eh. A ver... Guardar. Leer. ¿Qué dice aquí? Esta mañana me he enfrentado a Burnes mientras hacíamos los preparativos para salir de las cuevas. Nuestra atipulación y provisiones... Ah, son las provisiones que encontré antes. Bueno. Bueno, a lo mejor son de ellos, ¿no? Quién sabe. Pero la cosa es que aquí está este mono colgado. Y me acabo de acordar de esta parte. La vi en el demo. Definitivamente. La vi en el demo. Porque se colgaba de este lado el mono. Luego venía hacia acá. Se supone que ese esqueleto tiene algo que darme. Algo para poder trepar más a gusto. ¿Tentabas trepar hasta ahí? Aquí. Aquí. ¿Con esas botas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo me acuerdo que el Nathan le quitaba algo a ese esqueleto. Pero, pues, no... No estoy seguro de... Uh. Creo que eso es lo que tenía que pasar, ¿saben? Caerme. Aquí. Sí, aquí está. Este pico. Se lo quito. Quítalo. Nada más era un resplandor. Me pareció haber visto un brillo y creí que... No, no, no. Uy. Uy. Eso estuvo cerca. Ey, ey. Tranquilo. A ver. Épate aquí. No se puede. De veras. A ver. Pon un picotazo venenoso de ese lado. Eso es. Picotazo. No. Brinca. Picotazo. Bien. Ah, ¿puedes brincar? Y clavar el pico al mismo tiempo. Eso también podría ser... Bueno, sí. Definitivamente esta parte de la historia es la que salía en el demo de... De un chart. De eso significa que no tardo en encontrarme enemigos. Por aquí. Híjole. Sabía que por aquí me iba a encontrar alguien. Sí, me acuerdo todavía del demo. A ver. Aquí hay que llevárnosla tranquilos. Porque no tengo armas. No. No tengo ninguna. Es una jungla muy tupida. Todo se mueve. Estén alertas. Porque si ven yerbita moviéndose. Le van a disparar a todo lo que se mueva. A ver. Tranquilo. Creo que el primero que me voy a torcer es ese de arriba. ¿No? Sería... ¡Uy! Sí. ¿Por qué se asoma el Nathan? No debería asomarse. A ver. ¿Cómo lo marcaba? Así. Bien. Así se marca. Había otro de aquel lado. Pero bueno. Primero hay que llegar por este de acá. De esto sí no me acuerdo en el demo cómo lo hicieron para quitarle el arma con Siquilo a este mono. ¿No? Pero creo que voy bien. 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 ¡Ahí vas! ¡Adiós! Ya tengo pistola. Perfectísimo. Ya con esto me la puedo llevar un poquito más tranquilo. ¿No? A ver. Este cadáver. Mientras nadie lo encuentre. Creo que todo estará bien. Ahí ya tenemos a alguien. Y aquí tenemos a otro. Que podría verme. Así que me voy a poner a cubierto. Aquí. Aquí ha cubierto. Ey, ey, ey. Creo que ya me vieron. Ya vieron movimiento. Y ya se van a sentir muy chidos como para matarme. No. Ahí no es Nathan. Por favor. Ven para acá. Ven para acá mono. Híjole. No viene solo. Viene solo ¿verdad? Lo tengo que dejar en la hierba. Híjole. Aquí. Escóndete. 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 Uy. Y si este mono descubre el cadáver. Se me va a armar. Tenemos una baja por aquí. No, no, no. No es cierto. No le hagan caso. Es bien mentiroso. No le hagan caso. Este sí me vio. No. Nadie me vio. Nadie. Shh. Duerme. Logro desbloqueado. Me gané el trofeo de shh. Duérmete. Nadie vio nada. Aquí nadie se enteró. ¿Me oyes? Nadie. A ver. Este va a venir. Va a llegar por algún lugar. Aquí. Se lo carga. Aquí. Hijo de su madre. Ya me cachó. Ni modo. Ni modo. Tarde o temprano me iban a ver. Ahora es momento de matar a este. A este. A este. Muere. Ya. Se tiene que morir. Este de acá. Híjole. Es que esta arma, si tuviera más precisión, sería mucho más fácil. Pero no la tiene. Igual voy a sacar la pistola porque la pistola en estas circunstancias tiene un poquito más de precisión que las otras. Vamos a ponernos a cubierto. ¿Hay enemigos detrás de mí? Creo que no. No puedes ganar. Según yo, no. Nada más queda este. Que si le logro dar en la cabeza. Bueno. No fue en la cabeza, pero. ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? No lo veo. ¿Quién es el loco que me está disparando aquí? A ver. Vamos a subir acá. Ah. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Creo que ya veo de dónde vienen los balazos. Está abajo. Ah. Yo buscando arriba y este mono estaba abajo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, joven? ¿Cómo ve? Bájate aquí. Bájate que si no te tuercen, eh. Me van a tracer, Neita. Eso es lo que te digo. Joder. No. No, no, no. Ponte a cubierto, Neita. En la entrepierna. Para que se muera. Sí. Con eso le tiene que doler. Si no se muere, por lo menos le va a doler lo suficiente como para que no pueda disparar a gusto, ¿no? Ahora, acá, ya me deshice de todos y cada uno de los enemigos que estaban aquí. Lo único que me queda es subirme o balancearme hacia allá y buscar munición. Estos monos debieron dejar munición tirada en algún lugar porque la de este fusil ya se me está acabando. Necesito más munición. Por si se ofrece. Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe cuándo se vaya a necesitar. ¡Uy! ¡Uy! Me encontré el tesoro de estos tipos. A ver. ¿Y si puedo abrir esta cosa? No, no se puede. Creí que se podía abrir. Creo que los alerté con esos disparos. Híjole, sí. Me lleva. Yo pensé que ya me había deshecho de todos, pero al parecer no. Asómate, mono. Asómate. No sé lo que te digo. Híjole. Pero el de atrás no me va a dejar confiar. Ya, muérete. Ya. Basta. ¿Y tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste, mono? ¡Ay! Mira qué cañonzote tiene este mono, ¿eh? Me están disparando por algún sitio. No sé por dónde, pero por ahí están. A ver. Vamos a bajar acá. Cambio reposicionamiento, por favor, Nathan. Necesitamos un leve reposicionamiento porque si no aquí te van a acribillar. Aquí te van a acribillar. De este lado no hay nadie. Detrás de mí creo yo que no hay nadie. ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Este mono tiene armadura? ¿Por qué carajos? ¿De dónde sacó armadura este mono? Muere, muere. Joder. No. 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 Así no lo voy a poder. Ahí está. Sí lo maté. Destruí su armadura de alguna forma. Logré destruir su armadura. Ahora falta aquel. Si hubiera agarrado la fall, creo que lo haría más fácil. Otro balazo más y se muere. Listo. Se acabó. Creo que está despejada la zona de aquel lado. Solo subir por acá. Subir, subir. Aquí nadie me ve. No, sí. Hay un tipo allá que está lanzando hasta misiles, creo. ¿Quién está disparando por arriba? A ver. Muérete. Muérete, mono. Creo que le lancé muy lejos la granada. Híjole. Un francotirador, ¿no? No, no, no. Por favor. No, no, no. No. Ey. Ey, ey. Ya me estaba apuntando a la jeta este mono. Uf. Diablos. A ver. Voy a tener que hacer esto un poquito más tranquilo. Si no, no lo voy a contar. ¡Asómate! ¡Asómate! La chistosa, el francotirador. Me lleva con ese francotirador, ¿eh? Si no, me deshago de él. Y aparte está bien escondido el tipo, ¿eh? Está bien escondido. Quién sabe cómo, pero ya lo vi. Ya vi en dónde está, desgraciado. Te voy a dar. Te vi uno. Bien. Uno menos. Para él. Me están lanzando granadas. Se ve que no me quieren. Como se les nota, ¿eh? Se les nota a leguas que no me quieren. Nadita. Tengo que cambiar de lugar. Tengo que irme un poquito más cerca. No, es que están lanzando como bazucazos o no sé qué carajos. A ver. Ponte a cubierto, Nathan. A cubierto. Bien. Aquí. Aquí todo va a estar perfecto. Ya lo tengo más cerca del francotirador. Creo que ya le puedo dar más de un balazo. Uno más. Cambio de lugar. Reposicionamiento, claro. La ley del francotirador. ¡Oh! No, 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 no. ¿Quién es ese de los misilazos? No entiendo. No entiendo quién será ese de los misilazos. ¿Otra granada? No, no, no. Puede ser posible. Está lejos, de hecho, la granada. No, 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 no. No era muy necesario salirme de acá. Mueres. Y ahora solo falta encontrar las que están lanzando las granadas. Ahí está. Se muere. Se muere. Un balazo. Bien. Se acabó. ¡Uhú! Bien esquivado, Nathan. Hombre, eres el máster. Me llevo esta pistola. Que me está gustando. Me gustó. Me hizo ojitos. Y creo que tiene más precisión. Que la otra. Ahora, con esta zona despejada creo que puedo avanzar por lo pronto. Tranquilo. Y libre. ¿No hay más enemigos? ¿No? No se ven moros en la costa. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Lo libré! De alguna forma lo libré. ¡Sam! Si me hubieras visto estarías orgulloso de mí, ¿eh? Estarías muy orgulloso de mí. ¿Munición? No. Este es el francotirador. Que posiblemente ocuparía esa... La del francotirador en algún momento. Pero bueno. Ahorita por lo pronto así nos vamos a ir. Me voy a llevar esta. Ah... ¿Sí voy bien? Según yo creo que voy por buen camino. Esta debe ser la ruta correcta. Sigamos subiendo. Se acabó la acción ahorita por lo pronto. Trepar, clavar, pico y trepar. Y bien. Y luego acá brincamos. Clavamos el pico. ¡Uf! Clavamos el pico. Y seguimos subiendo hacia acá. Ok. A ver. Aquí me dejo caer. Subo de este lado. Por aquí. Por acá. Por acá. Y no se ve nadie. Pero aquí me puedo colgar. Y ya estoy más cerca, ¿eh? ¿Quién lo hubiera pensado? Matando monos me acerqué a mi objetivo sin querer queriendo. Sin querer. Sin querer. Bien. ¿Hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Yo creo que hacia la derecha porque ahí se ve que está la... El risco. Ah, pues si te encuentras es el mismo camino. ¿Qué le hago al Mickey? Si es el mismo camino. No te asustes, Nathan. Era un pajarito, un murciélago. No sé qué era, pero... Pero no hace nada. Aquí una nota. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Notas de muertitos. Leer. Quiero que la persona que encuentre esta nota sepa que Jonathan Burnes, antiguo líder y financista de nuestra expedición, me ha asesinado a mí y a otros por su obsesión con el tesoro de Avery. Ha llevado a la tripulación al punto del agotamiento. Bajó promesas de gloria. Muy bien, un traidor. Eso es perturbador. Eso quedó... Quedó claro. Un traidor en la tripulación. Es que no por nada se dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿eh? ¡Vuelve locas a las personas! ¡Ey! ¡Alguien! Alguien que me agarre, por favor. Porque si no, me carga. ¿Tú ves, Nathan? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¡Uf! Eso estuvo cerca. Eso estuvo bastante cerca. Tranquilo. Hola, Sam. Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí. Nada de lo que no pueda escaparme. Es bueno verte con vida, hermanito. Vamos. Hay un tesoro que hallar. Un minuto, es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dices? Que nuestras provisiones yacen en el fondo del Océano Índico. Bien, robaremos algunas de la armada de Neidin. Sí, también eso. Nos enfrentaremos a una armada. Hasta ahora nos las hemos arreglado. Mientras estábamos varados en medio de la nada. Intentábamos llegar hasta aquí, ¿recuerdas? Cuando teníamos un plan de escape. Bien. Solo, escúchame. Una sugerencia loca. Vayamos hasta allí y asegurémonos un bote de rave. Los botes pueden esperar. ¿Quieres saber qué hacemos aquí? Intentamos pagar por mi vida. Bien, y lo lograremos adentrándonos en esa jungla y encontrando libertad. ¿Has visto siquiera algún indicio de una gran colonia pirata? Porque yo no lo he visto. Es un poco tarde para empezar a dudar, ¿no crees? Mira, al menos podemos contemplar la posibilidad de que la idea de Avery de una utopía pirata secreta no resultó. Y que quizá nos dejamos llevar por esta fantasía y deberíamos buscar una solución real para salvarte. Buscaré en cada centímetro de esta isla si es necesario hasta encontrar el tesoro. Ahora, si estás confundido acerca de qué haces aquí, entonces vete a casa, Nathan. Espera, espera. ¿Puedo ir a casa? ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que puse en juego por traerte aquí? ¿Y lo que yo puse en juego? ¿Sí? En los últimos 15 años de mi vida. Si esto no tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con eso. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿O encontró una pista? Una de las dos cosas. Una pista. Sin edad. Yo confiaba en ti. ¡Santo cielo! ¡Álgame! Santa Virgen de la Papaya. Ya encontramos el objetivo. ¿Aún quieres ir a casa? Veamos qué más podemos encontrar. ¡Ándele! ¡Ay, ñeñe! Ya se le quitaron las ganas de regresar a su casa, ¿verdad, Nathan? Bueno, ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, pues para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo por lo pronto me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Oh, marometa! ¡Oh, marometa, Victoria, Sam! ¡Pero qué cosas, eh! Estamos cerca. Lo presiento, Sam. Yo lo presiento.